Luzo, 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 Luzo Damas y caballeros, queremos dar inicio para todos ustedes en esta bonita super ocasión Vamos a dar inicio porque ustedes vinieron a bailar, vinieron a gozar hoy en el Salón Coronita Vamos a dedicar de los bonitos temas sabrosos los números que queremos presentar Para que lo baile el cuchillo y la pequeña Lulú en esta bonita super ocasión Vamos a bailar y gozar El caballo, la cabra chambera Son las cumbias con chiripiorga para que bailen sin goces Andan a bailar el cuchillo, la pequeña Lulú Para Marco, hasta el libro es Puebla Las cumbias con chiripiorga Sal, sal, baila, goza, goza, baila, baila, goza Sal, 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 sal Para el radio, ándale a bailar en gozones, baila, goza, la famosa revés, la famosa naía, para examar, para la luna, el famoso canela ya nos acompaña, baila, 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 baila. Otra mi hermano, os perdidas, sonido con violatina, sal, sal, sal. Para el sonido deseado son, para la baila de gozones, sonido deseado, sal, así iniciamos, bienvenidos, para la famosa güera, ya nos acompaña, sonido más, sal, 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 sal. Hoy para la famosa rubia, hoy en su cumpleaños, muchas felicidades, para el conchillo, la pequeña luna, baila, 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 baila. Para la famosa de Morales, baila, goza, baila, baila, goza, baila, baila, goza. Son las cumbias de modos con Disco Móvil Pensilvania. Disco Móvil de Pensilvania. Oye, qué bonito sabor, bailamos, gozamos. Loso, loso, loso. Oye, qué bonito sabana, baila, goza, sal, 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 sal. Oye, qué bonito sabana, banamaico. La banda de Libres Puebla. Hoy en Disco Móvil Pensilvania. Ocorrocos y Estapalapa. La famosa muñeca, güero, cabo. Loso, loso, loso. Loso, 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 loso. Loso, 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 loso. Ah, qué bonito sabana. Bien. Qué bonito sabor, bailamos, gozamos. Estos discos Móvil Pensilvania. Sal. Para Miguel Sánchez, sonido Mácer. Que nos acompañe. Qué bonito sabana. Para el Flaco. Para el Flaco. El Flaco. La Flaco. Chamba. Baila, goz, 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 goz. Disco Móvil Pensilvania. El Cuchillo. Disco Móvil Pensilvania. El Cuchillo. Disco Móvil Pensilvania. El Cuchillo. El Cuchillo. La Pequeña Lolo. Paita, goza, goza. Paita, goza. Paita, goza. Ajá. Disco Móvil Pensilvania. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Ay, mamachita! Disco móvil de Pepe, Pensilvania ¡No, mamachita! ¡No, mamachita! ¡No, mamachita! ¡No, mamachita! ¡No, mamachita! ¡No, mamachita! ¡No, mamachita!